Un saludo cordial desde el Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz. Nuevamente estamos inmersos en la lucha cotidiana que tenemos para lograr que el Carnaval de Cádiz sea incluido en la lista de patrimonio inmaterial de la UNESCO. Aunque empezamos esta lucha en el año 2013, fue en el año 2015 cuando tuvimos la suerte de fichar a un luchador nato como es Felipe Barbosa y Yesca. Felipe Barbosa desde el 2015 está trabajando codo con codo con la directiva del Aula en lograr que la UNESCO reconozca este bien inmaterial como es el Carnaval de Cádiz. ¿Cómo van las cosas, Felipe? Pues bueno, en primer lugar, te voy a decir una cosa que me siento un orgullo especial por pertenecer a este gran equipo que forma, a esta gran familia que forma lo que es el Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz, que llevan tantísimos años, desde 1994 que se creó como centro de documentación, precisamente para que este centro de documentación, donde se conservan y se están aglutinando todos los fondos relacionados con el Carnaval de Cádiz, precisamente un patrimonio inmaterial que ya de hecho es, porque el Carnaval de Cádiz es un patrimonio desde hace varios siglos y forme parte del museo. Y con respecto al tema del expediente, el expediente... Antes que continúe con el expediente, hay que reconocer y hay que decirle a nuestros oyentes que el Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz y su centro de documentación está declarado 2000. Exactamente, exactamente. Es importante. Forma parte precisamente del proceso que vamos a comentar, que se inicia en el año 2013, cuando el entonces presidente del Aula, Antonio Montiel, eleva un escrito a la Junta de Andalucía precisamente para iniciar el proceso administrativo con vista a elevar a la UNESCO la candidatura del Carnaval de Cádiz. Entonces yo me incorporo en el año 2015, que es cuando de alguna manera ya se empieza a acelerar desde el punto de vista ya administrativo a iniciar el formulario. Se recogen firmas... Exactamente. Bueno, la recogida de la firma fue un proceso de algo curioso, porque estuvimos durante dos años, durante el concurso de agrupación del Teatro Falla, recogiendo firmas, los diferentes componentes del Aula y de hecho, bueno, pues tenemos miles de firmas. No sé exactamente cuántas habrá, pero varios miles de firmas. También hay que reconocer que todas las instituciones de Cádiz nos han mandado su apoyo, ¿no? Bueno, es importante, ¿no? Sí, está claro. Es decir, este es un proceso donde, en primer lugar, lo tiene que iniciar un colectivo, en este caso que es el Aula, un colectivo sin ánimo de lucro, pero directamente involucrado en el Carnaval de Cádiz desde el punto de vista, sobre todo, de lo que es la conservación y difusión de todo el patrimonio que ha ido generando el Carnaval de Cádiz a lo largo de... Y la puesta en valor, porque en el Estatuto del Aula recoge eso precisamente, el estudio, el desarrollo y la puesta en valor de todo lo que genera el Carnaval de Cádiz, que genera, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que es un contingente, el que no lo sepa que se pase por aquí y ya le podrá ver, bueno, la cantidad de material que hay, sobre todo a nivel de grabaciones sonoras, audiovisuales, aparte, bueno, de todo lo que es la documentación administrativa, fotografías, librerías... Perdona, Felipe, cuando tú dices que se pase por aquí, no se puede pasar por el vídeo, porque esto va a ser publicado en vídeo, tendrá que pasarse por el Centro de Documentación del Carnaval de Cádiz, que está en la calle... En la calle Venezuela. Número 8. Número 8, exactamente. Aquí, justo al lado de la caleta, cerca del monumento... ¿Y cómo va el expediente ahora mismo? Felipe, cuéntanos. Bueno, el expediente hacía, a grosso modo, se inicia a partir del año 2015. Es importante reseñar que conseguimos el apoyo, en primer lugar, de la Diputación de Cádiz, en el año 2015. En el 16 también hay una primera apuesta ya desde la propia Junta de Andalucía. Y luego, bueno, ya en el 17, a nivel nacional, en el Boletín Oficial del Estado, el Gobierno de España en aquel entonces lo declara al Carnaval como manifestación representativa de tradición cultural. Y lo que es más significativo va a ser que el aula encabezó y, de alguna forma, fue la entidad que propició, por un lado, que a partir del año 18 se crease la cátedra de Carnaval de Cádiz. Y con eso, de alguna manera, ya hizo que la propia Junta de Andalucía, pues reconociera que lo tenía primero, que declararía un interés cultural. Entonces, en 2019 se inicia el expediente y donde va incluido, como hemos comentado anteriormente, que es el propio aula de Cultura del Carnaval. Y entonces, el expediente está en ese momento, ya terminándose totalmente lo que es la documentación. Estamos a la espera de que, por un lado, el Ayuntamiento de Cádiz colabore. En la última reunión que tuvimos se le hizo la propuesta entre el Auro de Cultura del Carnaval y la cátedra de... También hay que reconocer y hay que puntualizar, y dice que al César lo que es del César, que el apoyo y el empuje que nos ha dado la cátedra de Carnaval y, sobre todo, en relaciones institucionales de la Universidad de Cádiz, Francisco Perujo, el doctor Francisco Perujo, ha sido muy importante para que esto desataque y vaya para adelante, ¿no? Sí, de hecho, a raíz, precisamente, de que el aula propusiera la creación de la cátedra de Carnaval, que la dirige Alberto Ramos, don Francisco Perujo, entró a formar parte del equipo de, en fin, de alguna forma, de coordinación del expediente, teniendo en cuenta que la experiencia que él ya tenía, y hay que darle gracias a agradecerle también al rector de la Universidad, que ha liberado a Francisco Perujo para que esté en esta lucha. De hecho, vamos, nosotros a la Universidad de Cádiz tenemos que agradecerle al anterior rector, a Francisco González Mazo, en primer lugar, el interés que puso en que se crease la cátedra de Carnaval y luego, sobre todo, y al actual, porque ha tomado el relevo, con el apoyo, en este caso, al expediente y facilitando, además, no solamente ya el nombramiento de Francisco Perujo, sino, un momentito, no solamente del rumamiento de Francisco Perujo, sino de que se involucrara también la propia Universidad, claro, directamente en el proceso de edición del vídeo, en el cual, bueno, pues ha sido posible, gracias a, en este caso, a la dirección técnica de, en este caso, de Francisco Perujo, que ha colaborado, ha hecho que es posible que tanto Onda Cádiz como, en este caso, también Canal Sur, facilitaran una serie de imágenes y, bueno... Y Kiki, Kiki, también. Sí, bueno, para el tema del vídeo y luego la fotografía, también tenemos que agradecer a, bueno, en este caso, a Joaquín, Kiki, al diario de Cádiz, que también está facilitando y, bueno, y al propio aula de cultura que ha facilitado el fondo documental para que el expediente, bueno, esté ya prácticamente terminado, ¿no? Entonces, estamos a la espera, como decía antes, de que podamos, por un lado, terminar el proceso de producción para que lo hemos solicitado al Ayuntamiento de Cádiz que colabore económicamente, aparte de que, bueno, que el Ayuntamiento es quien tiene que abanderar la candidatura y, bueno, y ya con una reunión prevista con el Ministerio de Cultura, que ha solicitado el retorno Francisco Piniella, y ya con eso, bueno, la idea es de elevar la candidatura a, primero en lugar, la Consejería de Cultura, que es donde ellos tienen que aglutinar todo el expediente y, luego, ya desde allí, pues elevarlo a Madrid, al Ministerio de Cultura, para que, en cuanto que sea posible, lo, se puede decir, lo incorpore como propuesta a la UNESCO. Bueno, hay que decir, y siendo breve, muy breve, que Felipe Barbosa no le da mucha importancia, pero hay que rellenar un cuestionario compuesto de un montón de hojas, una vez relleno ese cuestionario, por un número de palabras exactas, no se puede uno saltar ni una, hay que traducirlo a dos idiomas, francés e inglés, las fotos también, el vídeo también, es decir, que esto lleva un trabajo arduo y complicado, pero que esperemos, esperemos, a ver si en diciembre de este año podemos ya meter esto en el Ministerio de Cultura, ¿no? Sí, la idea es de que esté ya terminado y entregado antes del final de año, y yo pues comentaba lo del tema de la traducción del formulario, se me estaba olvidando que la Universidad de Cádiz, precisamente, también ha colaborado en la traducción de todo el material, no solamente del formulario, sino de los pies de la fotografía, de la grabación, la grabación del vídeo, del doblaje al inglés y al francés de todo el material, que también es uno de los requisitos que pide la UNESCO, entonces, es un trabajo que ha hecho la Universidad de Cádiz, precisamente, aportando, bueno, sus medios técnicos y también su presupuesto, en este caso. Pues nada, eso es todo, en esta lucha estamos, continuamos.